¡Venga, venga, explota la bomba del descuento, bomba! ¡Pum! Explóta lo hice. Precio anterior, 22,999 dólares. Precio de oferta 2024, 19,999 dólares. Sí se puede bajar los precios, ¿no? Sí, parece que sí se puede. Sí se puede bajar los precios. Y aquí casi... Sí se ha podido. Sí se ha podido bajar los precios. Hablamos de 3,000. Estamos hablando de 3,000 dólares. Las ventas de autos bajan en Ecuador en este 2024. Pero, ¿puedo bajar los precios en los autos? ¿Es buen momento para cortar un auto ahora? En este video vamos a ver todo esto a detalle a continuación. Amigos, bienvenidos a un programa más. Hoy con un mera programón. Compa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenidos, amigos. ¿Cómo estar en un programa más? Y esta vez, amigo, tenemos un programa bastante interesante. Porque las ventas de autos están bajando en Ecuador. Ya lo habíamos dicho con los chinos. Pero, además de eso, vamos a ver si los precios de autos van a bajar. Es buen momento para comprar un auto ahora. O mejor esperar. Todo esto vamos a verlo a detalle. Pero, amigo, antes de eso, vamos a agradecer a nuestros auspiciarios. Cómpralos ya. Las mejores cámaras de relación calidad-precio del mercado. Las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior. Incluye la tarjeta SD. Instalación, garantía y además, si las reservas ahora, tienes un 10% de descuento más obsequio. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción. Tienen scanners, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Las ventas de autos, amigo, en Ecuador, están empezando a bajar drásticamente. Ya lo habíamos visto un poco, del 2022 al 2023 había un estancamiento, pero ahora ya realmente ha empezado a bajar bastante y ha sido una baja constante mes a mes. Y es grave decirlo porque no es solamente que sucede acá en Ecuador. Está pasando en Colombia, en varios países. Y hoy día hay que ir a hacer un análisis a detalle, sobre todo para ver qué está sucediendo. A ver, les vamos a poner en contexto. ¿Qué te parece? Vamos, pongámonos en contexto para explicarles cuál ha sido el número de ventas de las tres marcas más vendidas en Ecuador. Esos datos son oficiales de la Asociación Automotriz Ecuatoriana. Entonces, en el año 2023, amigo, Chevrolet tiene 14,362 unidades. En el año 2024, 12,177 unidades. Amigo, yo tengo el dato de Kia. Sí, el poderoso Kia que subió bastante en ventas no fue tan así porque en el 2023 sí subió un poco a 13,439 unidades vendidas. Y en cambio, de enero a julio desde 2024 pasó a 10,186 unidades. ¿A quién sí le ha ido muy, muy, muy mal? Con una relativa baja de casi 1,000 unidades, yo un poquito más. Esa Toyota, con 5,442 unidades de enero a julio del 2023 y de enero a julio del 2024, 4,160 unidades. Una baja bastante relevante para Toyota en este caso por, claro, el tema de los aranceles. Bueno, ya les vamos a ir explicando cómo funciona esta situación. Y es un dato importante también decir que una de las marcas, una de las pocas marcas que subió ventas es Suzuki. Suzuki, además de las marcas que ha seguido con un aumento constante, hay que ver algunas cosas importantes como, por ejemplo, es una marca que recién llegó, se está acoplando y es una marca conocida. Es normal que suban, pero también el Swift ha sido un best seller en ese caso. Pero amigo, te iba a preguntar una cosa importante y es que, a ver, la gente se preguntará. Si yo soy un empresario, ¿no es cierto? Y veo que mis ventas están bajando, yo tengo mi negocio, yo voy a bajar mis precios. O voy a dar propuestas, 2x1, me lleve, lleve, 2x1, le doy ahí con la yapita, ver una cosa. ¿Qué significa eso también? Que están bajando su margen de ganancia. Pero qué margen de ganancia también que están teniendo las concesionarias, y lo vamos a decir aquí. Exacto. ¿Por qué? Porque si tú ves, y ya les vamos a mostrar, porque tenemos solamente 3 modelos, así unas 3 muestras. De los 3 más vendidos, ¿eh? De los 3 más vendidos en Ecuador. Podemos pasar con los datos. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué en ciertos vehículos que han bajado algunos miles de dólares? Claro, y si es que uno se pone a pensar, a ver, si le bajan de sopeto 3 mil dólares. Algo anda mal. Algo anda mal. Empecemos con el primero, compa. Se trata del Chevrolet Joy. Este Chevrolet Joy llegó al mercado ecuatoriano con un cost... ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale, amiguito? 16,499 dólares. La versión flashback. Y la versión se dan en 18,499 dólares. Un vehículo que prácticamente se lo destinó... ¿Qué te diré? ¿Salió el Spargett? Sí. Y ese era el reemplazo. Claro, justamente iba a ser el reemplazo. Un reemplazo bastante costoso, en realidad. Pero en la actualidad, adivina cuánto cuesta este Joy, amiguito. Cuesta 15,299 dólares. La versión flashback y la versión serán 17,299 dólares. Cosas de la vida sí han podido bajar un poquito de precio, ¿no es cierto, señores? Y se puede bajar de precio. Y hay que decir que, inclusive en Navidad del año pasado, hicieron algunos descuentos que había hasta el auto un poquito más bajo. Llegó a costar casi 15,000, 14,900 y pico ya. Porque al final era importante ver que no puede hacer nada frente a que la misma marca te baje el precio. Entonces tú compraste un poquito antes y ya perdiste. Claro, obviamente, a ver, son temas de mercado, pero es algo complejo. Amigo, el siguiente modelo que te tengo es el Kia K3. Así que venga, venga, mi bonito, el precio le tengo es 22,999 dólares. Y fue el precio que se lanzó y, de hecho, hay que decir que el Kia K3 se lanzó hace nada. O sea, es un modelo nuevo. Porque hay gente que nos va a decir, no, es que esos autos ya se lanzaron hace años y por eso están bajando, porque al principio siempre llegan caros y ni sé qué. No, este auto hace nada. Más igual país. Y ahora vamos, venga, venga, explota la bomba del descuento, bomba. ¡Pum! Explóta, Luis. Precio anterior, 22,999 dólares. Precio de oferta 2024, 19,999 dólares. Sí se puede bajar los precios, ¿no? Sí, parece que sí se puede. Sí se puede bajar los precios. Y aquí casi... Sí se ha podido. Sí se ha podido bajar los precios. Hablamos de 3,000. Estamos hablando de 3,000 dólares. O sea, ponte pilas ahí en el dato. Amigo, no solamente estos vehículos, que son prácticamente los más, entre comillas, económicos. Te voy a dar para otro botón. El Hyundai Tucson. El Hyundai Tucson llegó al mercado ecuatoriano en 33,999 dólares. ¡34,000! ¡Por trinales! ¡34,000 dólares! Por un centavito. O dice, por un chiclecito. Por un chiclecito. Sí. Pero, güey. El punto aquí es en que actualmente cuesta 31,999 dólares. Y la nueva versión. Bien, la nueva versión. Me viene un poco mejor equipada que la primera que yo. Exactamente. Y justamente te iba así porque esta versión de 33,990 venía sin aire acondicionado. Sí, venía un poco más. Venía sin aire acondicionado. Y a mí me consta porque ahí un familiar tuvo que ponerle el aire acondicionado. ¡Qué desgracia, la verdad! Pero, pero... Fíjate, sí. Pero imagínate estos 2,000 dólares de rebaja que te hacen. Y con una nueva versión. ¿Qué significa? Que pueden bajar los precios. Sí. Ahora, ¿cuáles serían estas causas, amigo? ¿Cuáles serían estos motivos en que las concesionarias están bajando sus precios? Porque estos autos que costaban tanto ahora están bajando, inclusive, imagínate el K3, estrenadito, nuevito de paquete. 3,000. 3,000 dólares. Y no lo hemos visto mucho en las calles. ¿Cuánto has visto tú? Yo no he visto muchos. Hay que ver desde aquí a... O sea, ¿qué les diré? Hasta ahora solamente he visto un picanto de nueva generación. No he visto más. No he visto más. Y eso que salgo todos los días del centro. ¿Ah? Pidas con esa. Sí. Y no es en contra de la marca, hay que decir. No, no, no. No es en contra de la marca, pero parecía chuta. Qué bestia. Es un carro tope y por eso es bestseller en ventas. No lo vamos a bajar en ventas. Y para mí, hay que decir que por lo menos el K3, en este caso, sí presentó una propuesta en equipamiento. Un poquito mejor que el Accent. Sí. Sí. Visualmente interior. Sí, sí, sí. Y tú lo pudiste ver inclusive en persona el auto y se ve muy bien. O sea, si hay un salto generacional importante del río a este auto. El Accent sí vino bastante más austero, pero el K3 aparecía que estaba bien. Pero para 23K que costaba era... Y eso que el K3 Cross estaba mucho más caro, casi 25 mil dólares. Que ahora ya no bajaron. Ya no bajaron este precio. Está como en 22 mil igual el K3 Cross. Y ya lo vi en el Vivo Yedri. Sí, es como un Kia Sonet. Es como un Kia Sonet. Machat. Que es lo que hablamos de la otra vez, de que ahora tú sí quieras comprar a los SUV. Claro. Ese carro pudo haber tranquilamente sido un hatchback. Y ahora te ponen como si fuera un SUV compacto. Por decir, porque es un crossover. Pero te ponen un SUV compacto. Llévatelo ahora a la nueva versión del Kia Rio y tal. Pero es complicado. Amigo, tengo una pregunta. La pregunta de cajón. La pregunta que todo el pueblo ecuatoriano, que hoy a las 8 de la noche se siente en familia para ver este programa. Verán, guambras. Verán la casturina para el día de mañana. Que es lunes, por si acaso. Ya mismo empiezan clases también. Como decían los hermanos míos. Prepárese. Prepárese. La sierra ya mismo empieza en clases. Así que en la costa nos van a ver. Amigo, ¿cuáles son estas causas? Los motivos que hacen que estos vehículos descienan sus valores. Hay que decir que sí. Hay varios. Hay muchos. Hay muchos resultados. O sea, es verdad. Hay cosas que se escapan de las manos. Sí, sí. Escapan de las manos. De las manos. Parte de las marcas. Sí, sí. No te cobramos el IVA. O te reducimos el IVA. No, no, señor. Ya te lo incluyen por ahí. Ya te lo incluyen por ahí. Si no es por un lado, es por el otro lado. Pero aún así, sus ventas han bajado. Sí, se han bajado. Y el tema del IVA es muy importante, como tú dices. Porque hay veces que ellos pueden asumir el IVA. Pero la gente ya al decir. Chuta, ahora el IVA está un poquito más alto. Está más complicado. Híjole, mejor me espero. Quizás baje después. Quizás con el cambio de gobierno. Ahora ves que están proponiendo muchos candidatos. ¡Que vamos a bajar el IVA al 10%! Entonces la gente que se espera. Y también hay que decir una cosa. Dado también el tema de la inseguridad. Hay mucha inseguridad aquí. Que de hecho, no hay una anécdota. Porque un pana me decía que quería comprarse un carro. Y decía. ¿Sabes qué, mijo? Mejor me va a comprar un carrito. Un europeo. Dice un Peugeot nomás. Un carrito por ahí. Que no están comerciales. Porque si no, me compro un Kia. O me compro por ahí un Chevrolet y me van robando. Hasta en el centro comercial me van a ir robando el carro. No sé. Y ahora está como que te roban el carro. Actualmente. El agitivo más robado. O sea, ya está dejando de ser el Kia Sportage el activo. Actualmente el vehículo más robado. Está siendo el Suzuki Vitar. El Suzuki Vitar en TikTok está siendo muy popular. Robado a cada cuadra. Pida, señores. Este vehículo a cuidar. Y el Kia Souto también. Y el Kia Souto también. El Kia ya nos sorprende diciendo que tampoco. Amigo. El siguiente punto para considerar es el desempleo. Sí. El poder adquisitivo. Ha disminuido bastante. La economía global. La economía global no solamente en Ecuador y el resto de Latinoamérica y el mundo entero. Ha bajado. Y es que en las ventas si ustedes se ponen a ver. Hay colegas colombianos. Hay colegas argentinos sobre todo. Mexicanos. Que están viendo una baja de ventas en todos esos mercados de los autos. No es que ahora está pasando acá. Inclusive en esos mercados también están bajando los precios. En Colombia habíamos dicho aquí. ¿Cómo es posible que en Colombia teniendo la mitad del salario básico nuestro. Los precios llegaron a costar casi que al mismo de Ecuador. Eso no se hagan escandalizar. O sea no puede ser. Venían los carros de Kia y ellos decían. Pero si está al precio de aquí. O sea como un colombiano va a poder comprar con la mitad del salario básico nuestro. Y ahí también era nuestro tema. Porque como nosotros compramos un carro americano. Teniendo un sueldo hasta 8, 9 veces menos que un estadounidense. O inclusive aquí teniendo un salario más bajo que Chile. Terminamos nosotros comprando un auto más caro que Chile. Cuando tiene un salario básico más alto. Eso como podemos ver mucho se debe al manejo económico. ¿No es cierto? Muy mal administrada la economía de nuestro país. ¿No es cierto? Ese es el gran problema. Y hay países que manejan mucho mejor su economía. Pero si amigo te doy toda la razón. En que no es nuestro mercado solamente. A nivel mundial estamos viendo una contracción económica global. Y eso ha ayudado mucho a que los precios bajen. Sobre todo beneficia al consumidor. Pero muy mal para varias marcas. No solo de autos. En varias cosas. Claro. Han agarrado muchísimo las ventas de varias cosas. Ahí te puedo dar un pequeño paso amigo. La competencia en el mercado por una variedad de modelos y marcas. Y ahí los chinos. Eso es muy importante también entender. Porque recuerdan hace no más de 20 años. No había muchas marcas. Ya estaríamos. Excepto aquí. A Funda que ya estaban en el mercado ecuatoriano. Chepard también. Por ahí San Yol. Que llegó en ese año. San Yol. Dos que tres por ahí. Canricos. Nunca ha terminado de así. Sí. Exactamente. Mejor el Colombia. Pero de ahí el resto. Imagínate. Tenían un mercado virgen las marcas. Para que puedan vender sus productos. Y no había ningún problema. Pero actualmente. El mercado chino. Sí que les cortó la cabeza a muchas marcas. En realidad. Y ahí les voy a dar un dato. Porque por ejemplo. En la página web. En Files. Hacemos un artículo. Y es que en 2022. Habían menos de 30 marcas chinas. Había como 25 marcas chinas. Hoy en día. Son más de 40 marcas chinas. Casi que se han duplicado. El total de marcas chinas. Y esto hay que decir una cosa. También como tú dices a mí. Antes. Habían pocas marcas. Que hay que decir también. Casi que parecían. O bueno. Parece. Dijo. Porque yo tengo. Pero parece que se hablaban. Y ponían los precios. Al mismo estándar de precio. Entonces tú veías. El sedán de tales características. 19.990. En la otra marca. 19.490. En la otra marca. 19.299. O sea. Era como que los precios. Estaban de estandarizados. 6 segmentos. Después que llegaron los chinos. Porque eso también. Había un tema. En el que. Como llegaron nuevas marcas chinas. Hubieron también que decir. En varios países. Nuevos empresarios. Que se metieron dentro de la industria. ¿No es cierto? Porque había ciertas personas. Que tenían la representación de la marca. Y no te dejaban traer. Si tú querías traer Ford. O Kia. O cualquier marca. No puedes. Aunque lamentablemente. Se dividen. Es lo que tú estás tratando. En este punto. Se empiezan a dividir. Empiezan a no tener. Stock de repuestos. Tanto en una marca. Como en otra marca. Y ahí. También es el problema. Exactamente. Porque yo creo que. Al menos. En el pasado. Cuando había un poco más. De respaldo. De las empresas. En ese caso. Había un poco más. De respaldo. De stock también. De repuestos. De postventa. Y cuando también. Hubieron personas. Que yo creo que. Hubieron nuevas empresas. Que se dedicaron a este tema. No trajeron todo globalmente. Sino ellos pensaron. Que quizás. Era solo con traer los carros. Y entonces. Ahí empezó. Ojo. Que tampoco es el tema. De las empresas. Que se trae. Sino que también. En el caso. Inclusive. Nosotros pudimos hablar. Con personas dentro. Influyentes. Dentro de la industria. Que nos decían. Que no es problema de ellos. Sino que es la misma marca china. Que tiene poco. Poca fabricación de repuestos. Y que más fabrican autos. Ese era el gran problema. Pero ahí. Como tú dices amigo. Esto sucedió. Más de 40 marcas chinas. Han hecho que bajen los precios. Porque vinieron. Nuevas empresas. Que cogieron nuevas marcas. Y bajaron los estándares. Por segmento. Claro. Después empezamos a ver. Que un SUV. Ya te costaba 18 mil dólares. Cuanto antes. Aquí en Ecuador. Eso era absurdo. Volaban siempre sobre 25 mil. Ponte pilas también. En el dato. De que. El tema de las importaciones. Cuando. Tiendes a importar. Cualquier tipo de producto. Actualmente en Ecuador. Se está demorando más tiempo. Si. Si. Por el tema de las aduanas. Entonces. No era lo mismo. En Ecuador. Hace un año. Que actualmente. Porque la inundación. De productos chinos. Para el mercado de Latinoamérica. Es. Casi del 500%. Y ahí también tienes un dato importante amigo. Porque. Con la llegada de las marcas chinas. También. Y la competencia. Que hicieron las marcas. Fue. Competir con los chinos. Haciendo que. Bajando estándares de calidad. Y empezando a producir. En India y en China. Que fue el programa que hicimos antes. Que hemos hecho. Uno de los chinos disfrazados. O de los autos que no parecen lo que son. Que ahí hemos visto. Donde muchas marcas. Ya empiezan a denegar. Eh. De fabricación. Ya no fabrican. Donde debían. Si no fue. En el otro lado. Y ya la gente empieza a decir. A ver. Si Chevrolet me trae ese carro chinito. Que es chino. Mejor me compro un chino. Claro. Me compro un chino original. Claro. Me compro el chino original. En vez de un chino cauflado. Me compro un chino original. Es lo que hablamos de la S10. Y la Chevrolet. Y la Chevrolet. Obviamente. Esto está beneficiado al consumidor. Porque está obligando. Como hemos visto ya. En los ejemplos que vimos. A bajar los precios de las marcas. Y amigo. Si te quiero dar también una pregunta. ¿Tú crees que la gasolina influyó? Pues la gasolina. Claro. Subió un precio. Bárbaro. Bárbaro. Y como podemos ver. Subió casi tres veces más. El precio de la gasolina. En los últimos 40 años. Así que yo no creo que vayan a bajar. Más bien va a seguir subiendo. Y amigo ahí. Eh. Perdón que me alargue. Eh. Pero ahí tengo un dato importante. Porque. Ustedes se preguntarán. Y dirán. Bueno. Ahora que precios internacionales de la gasolina. Ahora dicen. No es que ahora ya. Vamos a quitar los subsidios. O ya quitaron de la super. Y de algunos países. Están en Instagram haciendo lo mismo. Y vamos a poner. Precio internacional de la gasolina. Pero. ¿A qué calidad? La calidad nuestra. Esta calidad. Está tan. Ese es el problema. Ese es el problema amigo. En que muchos de los casos. Nosotros pensamos. Que porque ya nos quitan el subsidio. También nos van a mejorar la gasolina. Pero no. Ahí está. Tenemos exactamente. La misma gasolina. La misma jodida gasolina. Que si le pones super. O le pones. Hasta cierto punto. No estoy asegurando nada. Pero. ¿Quién quita? Que nos dicen. Que sea una gasolina. Referente a la de la otra. Es decir. Que la gasolina super. Te pueden poner gasolina extra. En el contenedor. No sabemos. Cositas. Cositas. Se han dado aquí en el país. Pero si. Tienes toda la razón. Si es que nos suben los araceles. Si es que nos suben los impuestos. Si es que nos quitan. Este tipo de subsidios. Si nos quitan. Pues. Deberían mejorar la calidad de la gasolina. Claro. No lo saben. O si no. A ver. Si es que estamos en Eurotan. En otro país. O ese es el Eurotan. De la calidad estándar. De la gasolina. Con ese precio. Y yo vendo a tal calidad. Bájame el precio. A la calidad que me está. Claro. No puede ser posible. Que nos vendan a nosotros. Una calidad de gasolina. Más baja. A precio internacional. No tiene sentido. Yo no sé. Y la verdad. No sé. Por qué no se habla mucho de esto. Porque al final. Debería ser un poco más hablado. Porque eso sí. Al menos en Ecuador. Y en varios países. Se pudiera controlar. Eso sí es controlable. ¿No es cierto? Claro. Eso sí deberían controlar. Y eso sí es. Muy importante. Pero amigo. Ahí también te quería preguntar otra cosa. Ahora estoy un poco preguntón. Pero te quería preguntar una cosa. Así te veo. Así te veo. Es que es un tema. Es que es un tema muy interesante. Sí, sí, sí. Te quería preguntar una cosa. Porque hay mucha gente. Que nos va a preguntar. Bueno. Para la redundancia. ¿Será que los autos. Van a seguir bajando? O sea. Ya veo que baja mi carcadera. Baja. Yo quería comprar. Ese quería comprarme. Justamente. Y ahorita estaba. Baja. O de precio. Como diría mi profesor. Y ya veo por dónde va tu pregunta. Oye. Sí. Yo creo que es muy probable. Que bajen los precios. ¿Por qué? Mucho fácil. Te voy a dar mis razones. Y ya para entrar un poquito. En el tema de conclusiones. Mira amigo. Recuerda que en Perú. Se está haciendo un puerto. El puerto más grande de Latinoamérica. Sí. Eso. Inevitablemente. Va a hacer que bajen los vehículos. ¿Ya? Pero también el empresario. O las concesionarias. Deben tomar en cuenta esto. Porque inevitablemente. La competencia se les va a poner súper difícil. A las marcas tradicionales. Que no son chinas. Que aportan. Como marca tradicional. Y son chinos. Ese es otro drama. El caso de Chevrolet. Exactamente. Pero. En esta situación. Pues. Van a llegar mayor cantidad de marcas chinas. Ponte pilas. Porque nosotros solamente conocemos. La puntita del iceberg. De las marcas chinas en Ecuador. Hay un montón. Hay un montón. No señor. Ustedes no tienen ni la menor idea. Cuántas marcas chinas hay. A nivel mundial. Entonces. Hay que tener en cuenta. Este pequeño detalle. Porque si los aranceles. Van a empezar a bajar. Desde Perú. Van a llegar vehículos más económicos. Pero. Ya todo depende del empresario. Si es que le interesa. Darle un precio económico. Al yamingo ecuatoriano. A nosotros. Como yamingos ecuatorianos. Pues. Estamos en búsqueda de un vehículo. Que sea. Eficiente. Económico. Costo-beneficio. Ahí sí. Vamos a ver. Qué es lo que pasa. Y sobre todo. Toma este dato importante amigo. Porque. Yo creo que también. Hay muchas marcas. Que se van a tener que lanzar al híbrido. Porque. Hay ciertos incentivos tributarios. Hay ciertos. Y porque hemos visto también. Que los híbridos. Han subido un montón de precios. Sobre todo los mid-hybrids. Por ejemplo. Pero. ¿Qué le dices mid-hybrids a mi híbrido? Híbrido tradicional. Tradicional. No. Tiene todas las características funcionales. De un híbrido. Pero es un mini chiquitín. Micro híbrido. My hybrid. Es que así. El término técnico. Es el término técnico. Es el término técnico. Pero no les gusta amigo aquí. Pero eso va a ver. Y por eso también hablábamos otra vez. De un programa de Chevronet. Que Chevronet estaba pensando. En meterse los híbridos. Los dos es. No solamente aquí en Ecuador. O sea. Renault sacó su nuevo sistema micro híbrido. Suzuki está en la misma. Toyota está metiendo muchos híbridos. Todas estas marcas están empezando a meter en Ecuador. Y en otros mercados. Con los incentivos que se están dando. Tanto autos eléctricos y autos híbridos. Para hacer esa transformación. En este tema. Amigo. Antes de pasar a la conclusión. Nada más. Una pregunta que te iba a hacer. Rápida. Es el tema. Justamente. De si esto va a afectar a mi auto usado. Porque hay gente que tiene un auto usado. Y dice. A ver. Yo tenía mi auto. Chuta. Si baja mañana más. El precio. Mi auto. Se va a devaluar. Y lo voy a perder más todavía. De la depreciación que me toca. Y peor. Si me lo compré chililín. Porque si me lo compré chililín. Ahí si ya le perdí más todavía. ¿Qué crees que pueda pasar con este tema? Porque. En mi caso. Yo creo que. Si va a bajar mucho más el precio. Claro. Es que. Es inevitable. Si los carros nuevos bajan de precio. Obviamente. Los carros usados. También van a bajar de precio. Excepto los descontinuados. Pero. Ese va a ser. Para la siguiente semana. Así que la siguiente semana. Pilas señores. Pilas. Porque vamos a tratar. Acerca de los vehículos. Usados como nuevos. O también. Ahí podemos dar. Un programa completo. De todo un lugar. Porque si. El tema de los autos usados. Es tan amplio. Sí. Que ahí podemos hablar de muchas cosas. Pero sí amigo. Bueno. Ya pasando al tema de conclusiones. Más bien. Este. Ahí te quiero preguntar. Un tema. Y es justo la premita. Del video. De este video. Que al principio dirán. No. Es que se olvidaron. De decirme. Si es buen momento. Para comprar. Pregú. Eso. Tan. Vendo. Pregú. Para comprar mi auto nuevo. Porque a ver. Yo creo. A ver. En mi opinión. Yo sí voy a decir. Yo esperaría. Sí. Porque ahorita estamos viendo. Que estamos justo. En una especie de. Sincerando el mercado. Increíble. No solamente aquí en Ecuador. Sino que también. Estados Unidos. Quieren hacer un tema. De bajar especulación de precios. Y bajar el tema. Y creo que nos está ayudando mucho. A que. Va a haber una. Una especie de. Se va a sincerar el mercado. Mucho más. Para mí. Yo les cuente justamente. La anécdota. Que tuve con el AVE. O que yo lo compré. En 2008. 2009. Y luego lo terminé vendiendo. Seis años después. Al mismo precio. Que lo compré de nuevo. Metidolo. Habitolo usado. Fue porque la subida de precios. En ese momento. Fue importante. Porque hubo. Una. Un exceso de compra. La gente empezó a comprar. Muchos autos. Y es lo que les decía. Lo que les dijimos. Desde el principio. Esto es oferta y demanda. Señores. Claro. Es oferta y demanda. Entonces. Yo. En mi opinión. Yo me esperaría. A ver si este. El próximo año. Para mí. Van a bajar mucho más. ¿No es cierto? Y quién sabe. Hasta el 2026. Van a bajar más. ¿No es cierto? Esa es la propuesta. Pero ahí también les doy un dato. Los autos híbridos. O los micro híbridos. Están subiendo. Por ejemplo. Caso suite. El suite costaba. 16 mil y pico. Antes. Cuando salió. Hoy en día. Ya está. 17 mil. Y un cacho más. Está. 17 mil 500. Creo que está el auto. Porque está vendiendo muchísimo. Y ahí viene la otra parte. Que es de la persona que compra. El que dice. Chuta. Bueno. Por X y Z. Sea la razón. Pues dice. Quiero vender el vehículo. Uy. Ahí se está. Quiero vender el vehículo. Chuta. Y ya no vale escrito. Necesito dinero ya. Señores. Necesito dinero ya. Por favor. Cómprenme el vehículo. He visto Swips. He visto este tipo. Ahí vamos a ver. Muchos híbridos. Que están durante meses. Sin poder venderlos. Porque. Ahí también viene la otra parte. En que dice el duey. No. Pues es que es un carro. Nuevito. ¿Cómo voy a devaluarlo tanto? ¿Cuánto? Que ni sé qué. Que ni sé cuánto. Pero ¿cuánto te baja? 500 dólares. Pero eso me voy a la concesión. Y me compro nuevo. Pues compa. Eso sí. Entonces ahí también. También hay que entender. El mercado de segunda mano. Como función. Porque esto de la baja de ventas. Y que los precios. Bajen también. Afectan también. A los vehículos de segunda mano. Y hay que ir. Nos han escrito. Muchas personas. Que han tenido carros chinos. Y han tenido autos. Dívidos. Que dicen inclusive. Que ahora. Está más difícil vender. Hasta un auto usado. Sí. Es verdad. Es verdad amigo. Compa. Llegamos al final del programa. Gracias. Gracias a nuestros auspiciantes. Cómpralos ya. Las mejores cámaras. Relación calidad precio. Del mercado. Las tienen los amigos. De Drive Partner. Tienen grabación frontal. Y posterior. Incluye la tarjeta SD. Instalación. Garantía. Y además. Si la reservas ahora. Tienes un 10% de descuento. Más obsequio. Así que ya sabes. Si quieres tener tu auto. Siempre seguro. Drive Partner. Es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano. Y quieres emprender. En tu taller automotriz. O ya tienes uno. Ignis. Es tu mejor opción. Tienen scanners. Repuestos. Y además. Son importadores directos. Así que. Si estás buscando algo. Ignis lo tiene. Amigos. Gracias por quedarse. Hasta el final de este video. Y no se olviden. De dejarnos sus comentarios. Ahí abajo. ¿Qué les parece? ¿Están pensados de comprarse un auto nuevo? ¿Ya lo tenían pensado? ¿Cuándo lo van a comprar? ¿También sería bueno? O también pensar. Coméntenos ahí. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué va a pasar? ¿Van a bajar más? ¿Los precios van a subir? ¿Las ventas van a mejorar? Póngannos ahí abajo. En los comentarios. Y también no se olviden. Que nos pueden apoyar. Con un dólar al mes. Suscribiéndose a Faias. Llamándonos a escape. Y en Faias.com. Tienen todas las noticias. Ahí cañetitas. Y no se olviden. Ojo. De suscribirse. Darle like. Y poner la campanita. Así se ven todos los videos. A campus. Y no se pierden. Ninguno de los que subimos. Aquí nos despedimos amigos. Ya saben amigos. La información de primera mano. Tan solo aquí. En Faias. Y válvula de escape. Nos vemos. Nos vemos para la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos amigos. Gracias. Adiós. Gracias.